¡Muy bien! Cada que me sale de pie, me pide, me pide, me pide Te deseas, no sé tu más bien, yo no te puse, no te puse, no te puse Te puse, te puse, te puse, te puse, te puse Te puse, te puse, te puse Te puse, te puse, te puse, te puse Te puse, te puse